La viví como un proyecto iniciático y de gran cambio en mi vida y que de alguna manera me encauzó en lo que hago hoy, que es ser parte de un estudio de animación que compite en el mundo, que genera proyectos para el mundo y que permite que gran talento se junten atrás de una idea. ¿Cómo fue ese pivot, esa vuelta de rosca? ¿Qué venís haciendo? ¿Cómo te motivó esto para hacerlo? Porque de alguna manera ya lo venías haciendo. Fue muy largo, pero para mí los verdaderos procesos llevan tiempo, no son de la noche a la mañana y te testean si realmente lo que estás haciendo es lo que querés hacer. Y fue un proceso que me llevó desde el mundo de las empresas al mundo del arte, nunca sin perder de vista que se podía hacer algo sustentable económicamente y a la vez creativamente estimulante. Y ese fue el recorrido. Estar frente a frente, cara a cara, con un grosso como Campanella. ¿Cómo fue eso? Un aprendizaje diario. Tuve la suerte de tener un verdadero maestro, no solo Juan, también hubo gente muy valiosa en el proyecto, desde Telefe y Axel Kuchewaski, desde Universal Pictures, desde Jorge Estrada Mora, que es socio fundador de nuestro estudio de animación. Hay un sinfín de personas y compañías, HP, Autodesk, que nos fueron ayudando. Y por supuesto el talento que trabajó y que trabaja hoy en el estudio, que hace que las nuevas ideas puedan surgir y puedan competir en el mundo y puedan conquistar mercados y gente. Nuestra película, la primera película estrenada en la historia de China, la primera película argentina estrenada en el circuito comercial chino, en más de 4.000 salas, cuando nos dicen que tenemos que tener cuidado con las importaciones chinas, yo digo, no sé, nuestra película viajó en un disco rígido, probablemente fabricado en China, de 300 dólares, y todo lo que había adentro era magia argentina, llegando a 4.000 salas de China. Entonces, es un mundo loco. Ahora me lo contás con una gran sonrisa, pero en su momento, ¿cómo fue enfrentar todos esos miedos? En mitad de la película nunca pensé que llegábamos a terminarlo. Siempre fue un... cada día eran cuesta arriba y eran miles y miles de problemas y miles y miles de obstáculos, y me levantaba a las 3 de la mañana, todas las noches, diciendo en qué me metí, cómo salgo, no sé qué hacer, y lo único que podía hacer era ver documentales de la Segunda Guerra Mundial, que decía, bueno, ¿cómo hacer para poder cruzar un desierto que no sabes cuándo termina? y en qué momento ves la luz. Y esos documentales, que tienen mucho que ver con la historia de mi familia, de haber sobrevivido a atrocidades muy grandes, de alguna manera me hacían tener un norte y saber que realmente hay una salida para todo y que tenés que dar lo mejor de vos y levantarte todos los días pensando en que algo va a cambiar. ¿Cómo fue un poco organizar todo eso, a nivel negocio hablando? Pienso que el negocio es secundario, realmente lo pienso. Pienso que el negocio, digamos, la rentabilidad tiene que estar, por supuesto, para poder subsistir como una compañía, como un estudio de animación, como un estudio de ideas, como un generador de ideas, pero lo que más nos estimula y más nos interesa es crear algo sustentable en el tiempo, algo que permita dar trabajo, que permita cumplir sueños, no solo propios, sino de nuestros colaboradores y poder llegar al mundo con nuestro punto de vista, con una mirada particular. Eso es lo que nos obsesiona cada día y la calidad por lo que hacemos. Además de contar tu experiencia como emprendedor y todo, ¿qué venía a transmitir a Endeavor? Bueno, a Rosario vine particularmente como un acto de gratitud, no solo con Endeavor, que tengo muy buena relación, sino por el gran Roberto Fontana Rosa, que fue la inspiración por la que hicimos Mete Gol, el creador del genial cuento Memorias de Wink Derecho. A Roberto tuve la oportunidad y la fortuna de conocerlo y de comprarle los derechos para hacer esta película basada en su cuento. Y así empezó todo este camino, así que más que nada es quien más me inspiró y un genio al cual admiro desde que soy muy chico. Comentame cómo fue bajar a línea o bajar a papel, digamos, toda esa idea del Negro Fontana Rosa. Bueno, era un personaje y un cuento, un monólogo de tres páginas, o sea que una película ahí había que construirla aparte. Trabajamos junto a Eduardo Sacheri, a Juan Campanella y a Axel Cuchovás, quien desarrollar ese proyecto y expandirlo hasta lo que fue la película que salió en los cines. El Negro Fontana Rosa es un referente y un norte y la verdad una persona excepcional. Tuve la suerte también de trabajar junto a Franco, su hijo, en la continuación después de que el Negro falleciera y no solo cuando lo conocí a Fontana Rosa fue ver la humildad de los verdaderos genios, sino que con Franco tuve la enorme gratificación de que me diga que hicimos crecer la obra de su padre en este caso y que estaba emocionado por lo que habíamos logrado. Así que ese fue uno de los mayores premios que me dio la película. ¿Tips para los emprendedores? Es mi único, ni siquiera diré aconsejo, mi única experiencia es que lo que haces gratis, es lo que te moviliza, es lo que te permite ser diferente, te permite llegar más lejos y sé bueno en eso, identificarlo, respetarlo y probablemente al final del camino vayas a cobrar muy bien por hacer eso mismo. Más allá de lo que viste, de la humildad del Negro, ¿cuál fue la actitud que más te llamó la atención como emprendedor? Nunca sentí que él era un emprendedor, vos sabés que una de las cosas que parecen es que, por eso decía, fíjate que haces gratis, que probablemente sea en lo que te vaya a ir muy bien, porque ves a Campanela, ves a Fontana Rosa, ves a Cris Morena, tres personas que tuve la fortuna de trabajar y de conocer y no parece que trabajaron, parece que están simplemente viviendo sus vidas y parte de esa vida es lo que hacen durante el día y eso es parte del secreto del éxito me parece.